La noche del jueves llegó el último grupo de peregrinos a la diócesis de San Isidro del General, provenientes de Alemania. En primer lugar fueron recibidos en el Centro Salesiano Don Bosco y posteriormente participaron de una eucaristía en la Catedral de San Isidro del General. Este es el último grupo de jóvenes en llegar al Cantón, ya que durante toda esta semana se estuvieron recibiendo de otros países como Argentina, Bolivia, Honduras y también México.